Sí, ayer aproximadamente a las 18.52 tomamos conocimiento de un siniestro vial a la altura de la Ruta Nacional 40, intersección con calle Maipú, de esta ciudad, donde se había involucrado un vehículo, precisamente un Renault 12, con una motocicleta de 150 cilindradas. A raíz del mismo, bueno, tenemos una persona en el hospital, hospitalizada, con pronóstico reservado, pero es lo que tuvimos ayer. Producto también de las fuertes lluvias que hubieron a esa hora y demás. ¿Todo esto es agravado por las condiciones climáticas? Por las condiciones climáticas, sí, perfectamente, sí. Bien, la persona iba con casco, ¿en qué hospital está? ¿Aquí en Bolsón o en Barilón? No, el muchacho se encuentra acá, hospitalizado acá en el hospital de Bolsón, y después el resto es todo en materia de investigación. Más datos precisos, está todo interviniendo la fiscalía de acá, de esta ciudad, del doctor Arria, y es todo en materia de investigación hasta el momento. Bueno, controles vehiculares de rutina hoy se encontraron con una situación poco habitual, encontrar vehículos con patente apócrifa. ¿Cómo fue esto? Sí, hoy en el día de hoy, bueno, se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito Municipal, como así también personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de esta provincia, donde se implementó un control de rutina y de verificación de vehículos, tanto de numeración de chasis y motor de los rodados. Nos llamó la atención, básicamente, la condición de dos vehículos, tanto un Fiat Duna como una Toyota Hylou, los cuales venían circulando por esta Ruta Nacional 40, en sentido norte-sur, los cuales, al identificárselos, se procedió a la verificación de numeración de chasis y motor, motor, como así también de ambas placas de las chapas patentes, y se denotó que ambas eran apócrifas. Al momento del control, carecían las de medidas de seguridad otorgadas por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Por lo que se procedió, se le dio intervención a la Fiscalía de esta ciudad, el doctor Arren, quien dispuso el secuestro de lo mismo, hasta saber las causales de la misma. En principio, ¿qué es lo que dijeron los propietarios de estos vehículos? No, básicamente, eso es lo que dijeron, es que el vehículo lo adquirieron así, en esas condiciones, y también un poco de desconocimiento de las personas y demás. Bueno, esto de la patente apócrifa, uno lo nota porque son de plástico. Sí, básicamente sí, porque si bien el Registro de la Propiedad del Automotor otorga unas medidas de seguridad que van en las chapas patentes y en estos casos, o en un caso, carecían de las mismas y en el otro caso, las chapas patentes eran de plástico. Bien, en esos casos, entonces, ¿se retiene el vehículo y qué es lo que se procede a hacer luego? Y en este caso, bueno, el fiscal dispuso el secuestro de lo mismo y después tomó materia de investigación hasta saber el porqué de esto. La patente coincidía con el número de motor, el número de chasis, pero no era la original. Claro, sí, sí, se verificó el número de chasis, motor, bueno, esto coincidía, pero la patente carecía, como les decía, de las medidas de seguridad.